que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a skydive de la línea combiner wars de generations clases lux de hasbro y pues ahí lo tenemos otra vez haciendo remembranza del g1 ahí tenemos al g1 para que se den una idea de lo parecidos que son y la verdad es que están muy bonitos muy muy acordes a esta a estos g1 que tanto nos gusta a nosotros los viejitos trae su un arma acá de doble cañón que se puede poner aquí arriba para dar cañonazos el esquema de colores pues ahí lo vemos los alerones de aquí atrás son de hules suaves lo que no es algo que no me gustó como los que usa este skyquake y dreadwing y pues vamos a transformar también la nariz olvidé mencionar que las narices frías las narices de los jets son de hule suave también es algo que no me gusta pero ni modo vamos a transformarlo en modo en modo pierna para eso pues doblamos todos los los brazos las partes y doblamos las alas de esa manera de aquí vamos a a sacar esto y de aquí echar un poco para delante esto para para sacar esta pieza dejarlo así es sumamente sencillo dejarlo en modo pie pierna y ahí lo tenemos ahí está es todo es todo lo que hay que hacer no tiene mayor chiste este y ya ahora vamos a dar el modo el modo brazo es el mismo procedimiento que los otros sacamos las piernas de esta manera bajamos de este si me gustó el modo pierna de hecho no lo he usado en modo brazo y estos si quedan se levantan hacia arriba si el manual no me no me no me engañó la sugerencia es ponerlos hacia atrás de esta manera no gires tanto ahora sí según el manual la sugerencia es ponerlos así aunque todo el mundo ya de repente agarramos el la manera en como más nos gusta ahí está y pues lo dejamos así como nos gustó vamos a abrir aquí así perfecto y ahí tenemos ya el otro brazo de superion el cual luce pues bastante bien ahí lo vemos está bien ok pues vamos a finalmente a transformarlo en robot para eso separamos aquí así vamos a levantar aquí los brazos ahí está así creo que di vueltas de más ahí está y por último sacamos la cabeza de esta manera ahí lo tenemos skydive este la cara me parece muy interesante con cierta personalidad ahí lo vamos a ver uy no se quedó demasiado y pues está está bueno está buena la figura los colores muy muy este geuneros sencillos muy bonita la figura este estos aerial bots la verdad es que salieron padres articulaciones pues son muy similares a los otros ball joints giran completamente aquí ya vieron que no sostuvo bien su su arma no yo fui el que no puso bien su arma en el brazo este gira completamente las piernas ball joints en la cabeza bastante bastante buena no tiene articulaciones en los pies y de hecho son apenas apenas se perciben los pies ahí está como de pie chiquito no pero están están bien la verdad pues ahí lo tenemos amigos y amigas este es skydive vamos a ponerlo aquí junto a uno de sus compañeros de una vez el el que parece médico hoy y pues piezas muy parecidas no todos son iguales transformaciones similares y pues muy muy buenos pues ya en el próximo video vemos el el este el modo combinado que se ve muy 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 bueno ok bueno pues este fue skydive nos vemos en el próximo video cuídense chao y ¡Gracias!